Hoy nos toca estar en una charla de Sergio Gutiérrez Elliot, que es conocido por todos nosotros y pasó a hacer una pequeña síntesis de su experiencia como genealogista. Él es miembro fundador de la Academia Genealógica de Charcas y actualmente vicepresidente de la misma. Es miembro correspondiente del Centro de Investigaciones Genealógicas de Salta, con tres publicaciones conjuntas en esa institución y dos libros en solitario. Aparte, él es economista y administrador de empresas. Entonces, los invito a presenciar la exposición de Sergio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora, bueno, ya vamos a empezar con la presentación. Esta noche vamos a hablar de la genealogía de la familia Villa de Bolivia, cuyo apellido completo fue González de Villa. Esta familia tiene orígenes en España, allí al norte de la península, como vemos, en el Valle de Mena específicamente. Tenemos una fotito del mencionado Valle. Tenemos como nuestro actual genearca a don Francisco González de Villa, nacido alrededor de mil seiscientos treinta y cinco, casado en el lugar de Parterroyo, también en este Valle, con doña Casilda Gutiérrez. Hijo de este matrimonio fue don Gabriel González de Villa, quien casó alrededor de mil seiscientos ochenta y siete, en el lugar de Irús, en el mismo Valle, con doña María Tarranco, su ruido. Hijo de ellos fue don Domingo González de Villa Tarranco, nació en mil setecientos, que casó en mil setecientos veintitrés, en el lugar de Lezana, que pertenecía al mismo Valle de Mena, con doña Manuela Ortiz de Villa Tecano. Ellos son padres de la que sería la cuarta generación, que es la que nos interesa, de la que vamos a hablar, porque dos de estos, los dos últimos, el hermano del medio y el hermano menor, son los que pasan a América, a lo que hoy en día conocemos como Bolivia. Estos hermanos hacen una limpieza de sangre, seguramente para obtener algún cargo en las Américas y esto un poco. Gracias a este interesante documento, se conocen las anteriores tres generaciones. Este documento tiene lo que tenían todos los documentos de este tipo, ¿no? Las preguntas a los testigos, donde, bueno, donde declaran que conocer a los González de Villa de Villa, conocer a sus antepasados y que todos eran cristianos viejos, nobles de la región de Cantabria, que no tenían ningún problema con el santo oficio, ni con ningún otro oficio, que tampoco tenían mezcla con ningún judío. Por supuesto, lo más importante de este documento es que gracias a esto conocemos a las tres generaciones anteriores, ¿no? Y al lugar y de origen de esta familia. El mayor de estos hermanos, Don Domingo, que es bautizado en 1734, imparte arroyo en el valle de Mena, es el que se queda a vivir en España. El hermano del medio, Don Jorge González de Villa y Ortiz de Villate, bautizado en 1741, pasa a la vida imperial de Potosí. Este señor llega a ser funcionario de la Real Casa de Moneda. A Aria le toca vivir en la época difícil ya de lo último de la colonia. Y al final le tiene que refugiarse en Lagunillas, en lo que sería el actual departamento de Santa Cruz. Se sabe que este señor deja descendencia, ¿no? Es un poquito difícil encontrar partidas de este lugar. Entonces, bueno, es una cosa que se sabe más por tradición familiar. Y el último, que fue Don Francisco Benito González de Villa y Ortiz de Villate, que es el personaje central de esta charla, del que vamos a hablar, del que defendemos todos los que tenemos algo de vida en Bolivia. Él nace el 21 de marzo de 1744, bautizado el día siguiente en la iglesia de Villate, su lugar natal, que era parte de arroyo del Valle de Mena. Este don Francisco llega a la villa alrededor de, a fines de 1770, llega a la villa de San Bernardo de la frontera de Tarija, donde casa con doña María Andrea de Arraya y Gareca. Esta doña María Andrea era tarijeña, por supuesto, de la hija legítima de Manuel de Arraya y de Hichazo, que era alcalde ordinario de Tarija, y de doña María Josefa, de Gareca y Vasco. Todas estas eran familias de antiguas en Tarija. Por su padre tiene una interesante genealogía, es nieta paterna, por ejemplo, del maestro de campo, don Isidro de Raya y Gorozueta, que era vasco, él era nacido en la villa de Chalar, en Pamplona. Por su abuela paterna también descendía de otro vasco, que era este don Félix de Hichazo, de Goyena. Ese es un personaje interesante, él era natural de la villa de Arcos, en Pamplona. Este señor llega a Tarija a fines del mil seiscientos, llega a ser el regidor del Carildo, caballero veinticuatro, algo así, el mayor del santo oficio, personaje realmente importante. Y sobre todo, este señor hace un matrimonio muy interesante, casa con doña Francisca Dionisia Rodríguez de Valdivieso y Tejerina de Villafaño. Esta doña Francisca Dionisia era hija del alférez, don Juan Rodríguez de Valdivieso, y de doña Ángela Tejerina de Villafaño, perdón, y Paredes. Esta señora era de Tupisa, ¿no? De la región de Chichas, lo que en la actualidad sería el sur del departamento de Totosí. Sin embargo, estos Rodríguez de Valdivieso y Tejerina ya estaban asentados hace bastante tiempo en Tarija, tienen una descendencia muy, muy grande, una cantidad increíble de hijos, todos muy bien casados y con descendencia extensa. A tal punto que es difícil en estos días decir que uno tiene sangre tarijeña y no descender de este matrimonio, ¿no? Todos tenemos su sangre, tanto en Tarija como en el Valle de Cinti. Lo mismo pasa con este matrimonio de Chazo y Rodríguez de Valdivieso, ¿no? Es otra familia que da origen a muchas otras familias, ¿no? Este señor Félix fue un gran genearca. Este apellido, a diferencia del otro, sí se mantiene hasta hoy día por varonía y de él desciende una infinita cantidad de familias del sur, ¿no? Entre las que ahorita no me acuerdo de todos los Echazú, todos los Vila, todos los de Extensoro, todos los Navajas, todos los O'Connor, entre otras distinguidas familias, tanto de Tarija como de Cinti. Pues como vemos, don Francisco se casa muy bien con una señora que está muy bien emparentada en todo el sur, y a su vez él hace una interesante carrera, ¿no? Él llega a ser teniente coronel del regimiento provincial, de voluntarios de caballería, y sobre todo llega a ser comandante de armas de la vila de Tarija de la frontera. Está en este puesto por una larguísima temporada, era un hombre de gran confianza tanto del pueblo de Tarija como del cabildo, ¿no? Se sabe esto a través de muchos documentos. A él le toca, por ejemplo, estar en la época compulsa del 1809, del 1810, que ya se sabía que había revoluciones tanto por Chukisaca, por Buenos Aires, él al parecer ya se encontraba algo enfermo y mayor, entonces él pide que para mantenerse en ese puesto durante esta época, lo acompañe mañana de el conjunto a don Mariano Antonio de Chazú, ¿no? Que es como se hace hasta que, bueno, él recupera su salud. Sin embargo, el pueblo de Tarija y el cabildo, por la enorme confianza que le tenían, y porque sabían lo fiel que era él al rey, entonces le piden siempre que se quede en sus funciones. Y es ahí ejerciendo el cargo donde él muere, ¿no? Después de haber tenido una larga trayectoria en la ciudad que le había elegido, que era Tarija. Muere el 30 de septiembre de 1811. Es enterrado al día siguiente, el 1 de octubre, dentro de la iglesia del convento de San Francisco. Con cruz alta, con cantado, con todos los honores que le correspondían por su cargo. Aquí tenemos una linda foto de la partida de defunción, una partida interesante, llena de datos, está el nombre completo de sus padres, de su esposa, la región de España de donde venía, el cargo que tenía, documento muy completo, muy interesante. Y aquí tenemos una fotito del lugar donde él está enterrado, que es el convento de San Francisco de Tarija, una foto bastante antigua. Tenemos la firma de diversos documentos del teniente. Aquí está en algún otro documento, con otros interesantes caballeros y destacados personajes de la época, como Nicolás de Chalardo, Gregorio de Achado, Pablo Rodríguez de Lema, que con muchos de ellos, como vamos a ver más adelante, la descendencia va emparentando. Aquí quiero mostrarles este hermoso mapa de todo lo que vendría a ser el sur de la actual Bolivia. Este es un lindo mapa que está en el Archivo General de Indias, es de 1787. Entonces, la época perfecta en la que vivió don Rancis González de Villarote, de Villarote. Por aquí tenemos al partido de Tarija, al baile de Tarija y a los bailecitos cercanos con los que había tanta relación siempre entre las familias, donde eran todos los asentamientos españoles, ya que Tarija era realmente San Bernardo de la frontera, que era la frontera, el asentamiento español, para contener a los chiriguanas, que estaban en toda esta parte de aquí, del Chaco. Hacia el sur vemos al valle de Sindí, siempre tan en contacto con Tarija. Más hacia aquí vemos al partido de Chichas, del que ya habíamos hablado, partido de Chayanta. Y por aquí ya vemos a Tucumán, lo que hoy vendría a ser ya parte de la Argentina. Este matrimonio tuvo por lo menos 10 hijos, de los que dejan descendencia solamente 5, y que dejan descendencia importante y extensa solamente 3 ramas. Es en estas 3 ramas en las que vamos a dividir esta pequeña charla, para que no sea algo muy largo, son las 3 ramas de fundadores importantes, que son los Lema Vila, los Vila Moreno y los La Plaza Vila. Los Lema Vila son los que nunca salen de Tarija, que siempre se quedan en la ciudad, donde había llegado el teniente González de Vila, los Vila Moreno, la rama que se traslada de Vila Sucre, y los La Plaza Vila, la rama que se va, por Potosí, por La Paz y por Chile. Todas muy, muy extensas. Yendo por orden, nos tocaría hablar de la primera hija de este matrimonio, que era doña María Felipa González de Vila y Array. Se fue bautizada en Tarija en 1782, donde antes más tarde casa en la misma iglesia matriz, con otro tarijeño, en 1809, con otro tarijeño importante, que era don Mariano Damaso Rodríguez de Lema y Caso. Este don Mariano Rodríguez de Lema era regidor del Cabildo, sobre todo fue hijo legítimo de don Pablo Rodríguez de Lema, y don María Guadalupe de Caso y Valdés. Este don Pablo Rodríguez de Lema fue un personaje importante de su época, fue también regidor, igual que su hijo, fue un trabajador 24, y es el generca de toda la familia Lema de la actual Bolivia, ¿no? Es el primero que llega desde Galicia, se sienta igual en la vida de San Bernardo de la Ponta de Tarija, y tiene dos matrimonios, el que se sienten todos los Lema que ahora conocemos, ¿no? Este señor casa en primer matrimonio con doña Francisca Medalla Íñiguez, con descendencia, y en segundo matrimonio con esta Guadalupe, que tenía un linaje bastante interesante, ¿no? Ella era hija legítima de don Antonio Caso y Rodríguez de Valdivieso, y de doña Juana García de Prada y Flores de Burgos. Así que como vemos, este matrimonio Lema Vida, igual era un matrimonio entre parientes, ¿no? Otra vez se vuelve a unir con los Rodríguez de Valdivieso, la segerina de Villapáñe, y por la madre que era esta Juana García de Prada, se unen a otra de las familias antiguas de Tarija, como eran los Flores de Burgos, que si bien no es una familia fundadora de Tarija, es una de las familias que está inmediatamente después de la fundación, ¿no? Este matrimonio, aquí vemos la hermosa partida original, el matrimonio Lema Vida, y vemos una fotito bastante antigua de la Iglesia Matriz, que es donde casan, bautizan, y bautizan todos los personajes que vamos a hablar aquí. Y estos son los hijos de matrimonio Lema Vida, que fueron por lo menos siete, de los cuales tuvieron descendencia, a menos estos tres de los que vamos a hablar. Siendo la mayor, doña Felipa de Nevis Rodríguez de Lema González de Vida, como fue bautizada todavía, una mujer interesante, aquí vemos su foto. Esta señora no se casa nunca, sin embargo, tiene una relación natural con don José Felipe de Chazú Arce, que era hijo leícimo, don Mariano Antonio de Chazú, y doña Catalina Arce Ruiz de Mendoza, ¿no? Como vemos, era un matrimonio igual, ¿no? Donde, bueno, perdón, no era un matrimonio, no era una unión, pero con una, con un personaje interesante, de familias destacadas, importantes de esta hija, esta señora era bastante mayor que doña Felipa, ellos tienen por lo menos cinco hijos, es interesante, en casi todas las partidas de esta unión, figura don Felipe como padre, sin embargo, todos los hijos apelidaron solamente Lema, de los hijos de esta doña Felipa Lema, el más importante, por supuesto, es don Virginio Lema, ¿no? Este don Virginio Lema, nació en Tarija, él fue abogado de la Universidad de San Francisco Javier de Chiquisaca, titulado en 1868, fue uno de los personas más destacados que ha tenido Tarija, importante jurisconsulto, fue miembro de la Corte Superior, fue prefecto de Tarija, escritor, político, un hombre realmente destacado en todo lo que hizo. Así vemos su foto, él estaba casado con otra tarjeña, doña Concepción Castillo Aparicio, de familias muy distinguidas del lugar, la descendencia de este matrimonio es realmente enorme, ¿no? De este matrimonio descienden, por ejemplo, toda la familia Brown de Tarija, descienden personajes de la actualidad, como el conocido político, que además se le da el nombre, que es Virginia Lema Trigo, o la conocida periodista, Casimira Lema Molina, ¿no? De sus descendientes actuales. De los otros hermanos, de don Virginio, solamente Lema, descienden gente muy destacada, de la actual sociedad tarijeña, por ejemplo, el doctor Mario Vargas, que es actual presidente de la Sociedad Demográfica de Tarija, es bisnieto de don Eusebio Lema, de estos hermanos descienden, toda la familia Lema Castellanos, Lema Trigo, realmente Lema Peláez, personajes sumamente destacados. Aquí vemos otra fotito, de una de las hijas de doña Felipe, don Felipe, con su padre, que ya se lo ve, bastante mayor, como mencionaba. Y hay algunas de las nietas, don Virginio, como doña Luz Lema Peláez, o doña Inés Brown Lema. Ya yendo con la segunda hija, Lema Vila, nos tocaría hablar de doña Ramona, en la casa con don Elías Caso Valdés Cortés, que también era su pariente. Ellos tienen descendencia, sobre todo en el Valle de Concepción, descendencia Caso Lema. El otro matrimonio, que sería formado por don Mariano Domingo, Jadríguez de Lema y Villa, que casó con su también pariente, Teresa Caso Valdés, donde les descenden los Lema Caso. Es importante mencionar que entre la descendencia de doña Felipa, y la de don Mariano Domingo, entre los hijos hay una duda impresionante, que se mantiene hasta los nietos, hasta los bisnietos, a tal extremo, que llega a haber un Luis Lema Lema, de nacer nieto de ambos hermanos, que casa a su vez con su también pariente, María Luisa Lema, y por supuesto tienen hijos, y es decir que los hijos de ellos, ya de cuatro, de sus cuatro primeros apellidos, tres eran Lema. Una rama mía realmente impresionante. De esta rama provienen, por ejemplo, Casimira y Virginia, que ya le habíamos mencionado. Sin embargo, las que más descendientes tiene, y que están los más destacados, son los de doña Felipa. Esta es una familia, que está llena de personalidades, de personalidades importantes, una rama muy bonita, que merecería una charla a futuro, solamente de ellos, ¿no? Ahora, por los pasos de tiempo, solamente vamos a hablar hasta aquí de los Lema. Pasando, al siguiente Villa, que sería fundador de rama importante, otro de los hijos, de don Francisco, de don Andrea Arraya, que es don José Celestino. Don José Celestino nace en mil setecientos noventa y nueve, en la iglesia de San Bernardo de Tarija, bautizada en su iglesia matriz, donde casa años más tarde, con doña Catalina Moreno de Peralta y Gareca, nuestra señora era tarijeña también, hija legítima, de don Mariano Moreno de Peralta y Rodríguez de Valdivieso, y de doña Margarita Gareca. Como vemos, otro matrimonio endogámico, ¿no? Reunimos otra vez a los Rodríguez de Valdivieso, los que es niña de Villapáñez, los Gareca, parientes por todos lados. Este don José Celestino es especialmente importante, porque es el que perdura el apellido. Gracias a él, el apellido existe por varonía hasta nuestros días, con seguridad, todo que en la actualidad apellida vida, primero, segundo apellido, hasta de tercero, desciende de Celestino, sin lugar a dudas, ya que él tiene tres hijos hombres, el mayor, que fue de Nicolás Pilar Moreno, casado con doña Rafael Apóstico Reyes Tarjeña, tiene hijos, él se dedicaba al comercio, entonces él está establecido en las provincias de Chiquisaca, donde va viajando y van naciendo sus hijos. Al final, su descendencia se establece en la ciudad de Sucre, y no es demasiado extensa. El último hijo, don Francisco Villa, es el que pasa al valle de Sinti, él se casa con una distinguida dama del lugar, que era la doña de la Lina Ausa y Arraya, con raíces tarjeñas también. Su descendencia nace en ese valle, y pasa también a la ciudad de Sucre. Y finalmente, el hermano del medio, que es el más importante, don Bernardo Villa Moreno, él nace todavía en Tarija, en el 123, es bautizado, es el que primero toma el paso, bueno, de venirse a vivir a Sucre, él ya hace toda su vida en esta ciudad. Él se casa, nace con sus hijos, muere, todo en Sucre. Tenemos su partida de bautismo original, y esta es la partida de su matrimonio, que fue en la iglesia de San Miguel Arcángel, en la ciudad de Sucre, él casa con doña Valentina Fernández Cocío. Doña Valentina, era hija de don Valentín Fernández Toro, o de Sucre, y pertenecientes a esta distinguida familia Fernández Toro, nuestro padre de doña Valentina, era hermano, por ejemplo, de don Hilarión Fernández, que es el más conocido de los hermanos, tal vez. Es una familia de su creencia muy distinguida, que además emparenta a muchas otras familias de la ciudad de Sucre. La que vemos aquí a la derecha es la torre de la iglesia de San Miguel, una foto bastante antigua, y quiero mostrarles un poquito el interior de esta iglesia, que realmente es una joya, una joya del mudéjar, no solamente dentro de Sucre, sino es una de las mejores representaciones del mudéjar en toda la Hispanoamérica. Es una joya que vale la pena destacar y visitar. Este es el más conocido de la iglesia. Este matrimonio de don Bernardo Villa Moreno, de doña Valentina Fernández, tiene solamente dos hijos, que son los primeros en nacer en Sucre. Son los primeros en nacer en Sucre, a pesar de que ya eran mis nietos del fundador de nuestra familia, en lo que sería la actual Bolivia, ¿no? El primer hijo fue don Néstor Villa Fernández, que nace en Sucre en 1856. Él ya nace toda su vida en esta ciudad, casa en el oratorio del Palacio de la Florida, que pertenecía a Niceto Arce Ruiz de Mendoza, presidente de Bolivia, que también era tarijeño. Él casa con doña Carmen Achá Suárez, nacida en Tarija, hija lequíima del doctor Samuel Achá Mendieta, y doña Carmen Achá Suárez. Doña Carmen Suárez Prieto, perdón. Aquí tenemos una fotito bastante antigua de la Florida, y una de la partida de matrimonio. Estos son don Néstor Villa Fernández, y doña Carmen Achá Suárez, los dos bastante jóvenes. Don Néstor fue, sin lugar a dudas, el personaje más importante de esta familia, ¿no? Él es el empresario, el inversor, el hombre más importante de los negocios. Él funda en la ciudad de Sucre, la fábrica de tabacos que fue tan importante, la funda final es de 1890, le pone el nombre de la sucrense, usted sabe que esta fábrica empezó siendo características artesanales, incluso su mujer preparaba los saborizantes de manera artesanal y de persona. Les va bastante bien en este negocio, entonces ellos toman la iniciativa, y bueno, importa maquinaria de Europa, maquinaria de última tecnología, de Francia, teniendo una de las fábricas de mayor capacidad productiva del país, y además de última tecnología para la época, ¿no? Coincide, bueno, todo esto llega a la época de la presidencia de Ismael Montes, 1903-1914, y en Bolivia todavía existía un resabido de la colonia que era el estanco de tabacos, el presidente Montes, decidió acabar con esto y poner la administración de este producto en manos privadas. Se adjudican esto don Néstor Villa y don Fernando Mauro, y crean el estanco, el estanco nacional de tabacos. Lo importante y lo interesante de esto era que con esta creación ellos iban a tener el monopolio, tanto para la producción, la distribución, todo de tabaco, por 20 años, ¿no? Era una situación realmente conveniente. En esta sociedad siempre los Villa tuvieron un importantísimo paquete de accionaje. Es importante resaltar lo buen empresario que fue Néstor Villa al diversificar sus inversiones. Él era, por ejemplo, dueño de una importante panadería en la ciudad de Sucre que tenía todo eléctrico, que para la época ya era una gran novedad de la tecnología de último nivel, y más era todo sistematizado, donde casi no se necesitaba con la mano del obrero, ¿no? Entonces, pan y galletas tenía un orro, un, perdón, un molino de trigo con las mismas características que producían diversos tipos de harina y otros negocios, ¿no? Que van poniendo también sus descendientes. A la muerte de don Néstor, que fue en su ciudad natal en Sucre, mil novecientos quince, deja la firma Villa, sin lugar a dudas era la más establecida, la más grande, el más importante de la ciudad de Sucre. Heredan la administración del negocio, su viuda, Carmen Achá Suárez, y sus hijos, ¿no? Siendo el hijo más importante siempre, Julio Villachá, que pasa a ser el gerente general, continúa con las mismas iniciativas de su padre, continúa con las nuevas inversiones, prueba de ello es que, por ejemplo, él pone una fábrica de aguas y de bebidas gaseosas en mil novecientos dieciocho, pone en esta vida propiedad que vemos aquí de Villa Carmen, que tenía en Indiotala, la fábrica de frutas en conserva, con realmente una familia de emprendedores, de empresarios totalmente. Como ya hemos dicho, los que se quedan con la dirección de sus empresas son su vida, doña Carmen Achá, su Julio principalmente, y también sus hijos menores, Alberto y Gastón. Es importante, bueno, don Julio Villacha estaba casado con doña Clotilde Urioste Arana, esta Clotilde Urioste era hija legítima de don Rodolfo Urioste Velasco y doña Francisca Arana Costas, por lo tanto, la sobrina carnal de la princesa de la Glorieta, como cuya doña Clotilde nace en París. Este matrimonio Urioste-Villa lamentablemente no tuvo, Villa Urioste, perdón, no tuvo descendencia, entonces a la muerte de don Julio, la que se hace cargo de la sucrense, que pasa a ser gerente, es doña Clotilde, teniendo una importante participación, le toca ya la mala época, por ejemplo, tanto de 52 y ya la posterior decadencia de esta empresa, ¿no? Pero es importante destacar aquí el papel de estas dos señoras, Carmen H. Suárez y Clotilde Urioste Arana, ambas de Villa, que para su época en una sociedad cerrada y completamente machista, ellas se ven, están involucradas en los negocios y en la dirección son un caso digno de tener algún homenaje. Ahí vamos a ver algunas fotitos de la tabacalera, no son de gran calidad, pero por lo menos nos permite ver la cantidad de empleados que ya tenía esta empresa en esa época, la cantidad de máquinas, lo grande que era la empresa. Vamos a pasar a hablar un poquito de la descendencia de este matrimonio de Villa Cha, ellos tuvieron por lo menos catorce hijos, ¿no? De los cuales no todos dejan descendencia. Por ejemplo, los mayores, don Raquel, casada con el tarjén de Luis Pizarro Arce, sin descendencia, don Julio, que ya hemos mencionado, casada con un flotilde de Orioste, sin descendencia, doña Hortensia, casada con José Napoleón Arana Orioste, sin descendencia, don Raúl, con doña Carmen Zamora Rieta, con descendencia de Villa Zamora, doña Amalia, casada con don Isu Julagoetia Reage, el hermano del presidente don Mamerto, con descendencia Julagoetia Vila, don Alberto, casada con Amalia Quesada Arce, que era nieta del presidente Aniceto Arce, con descendencia Villa Quesada, don Gastón, casada con doña Miriam Álvarez, con descendencia Mila Álvarez, importante mencionar también Alberto y Gastón, porque ellos también siempre estuvieron involucrados en la dirección de los negocios de la firma de la. Y vamos a ver una fotito linda, don Julio Villacha, con su esposa doña Clotilde, aquí está, vemos a la derecha doña Carmen Acha de Vila, con su hijo menor, don Gastón Villa, y vemos a las señoras, doña Clotilde Urioste de Vila, bastante joven, doña Amalia Villa de Ojoela Goitia, doña Miriam Álvarez de Villa, bastante jovencita con su mamá, y quiero mostrarles esta hermosísima foto de Sucre de comienzos del siglo XX. Les muestro esta foto porque aquí vemos en la esquina para los que conocen Sucre, Nicolás Ortiz y Audiencia, de la que fue la residencia de la familia Villacha, una casa completamente de estilo europeo, que bueno, aquí está tapada por la hermosísima catedral, pero era de casi cuarto manzano, que aquí ya la vemos un poquito en detalle y la vemos cómo está en la actualidad, que era realmente una casa hermosísima y lujosísimamente amoblada. En la actualidad que la vemos aquí a la derecha, más bien, no ha cambiado y se mantiene casi igual. El otro hijo del matrimonio de Villa Fernández fue don Leóncio Villa Fernández, el hijo de su hermano nacido en Sucre, casa con otra tarijeña en 1886, que era doña Carolina Echazú Suárez, hija de don Augusto Moisés Echazú Nínez de Pérez y de doña Adelina Suárez Prieto, y vemos un retrato de esta familia, vemos aquí a doña Carolina Echazú con don León Sevilla y dos de sus hijos. Este don Leóncio siempre estuvo involucrado y metido en la administración de los emprendimientos de su hermano, sin embargo, él tenía su propia casa comercial importadora, principalmente de productos europeos, que murieron en toda la planta baja, desde que es su domicilio. Para los que conocen Sucre, la calle San Alberto y Bolívar, ¿no? Donde, según relatos de su nieto, Sergio Villaurioste, se podía encontrar desde una aguja hasta un piano de cola. Este matrimonio, Villa Echazú, tuvo por lo menos 14 hijos, de los cuales tampoco todos tienen descendencia, no sé qué uno de los mayores, don Genaro, casado con Rosa Arao Suárez, que era un pariente bastante cercana, sin descendencia, don Carlos Villa, casado con doña Lola Blacur, con descendencia de Villa Blacur, don Luis, casado con Elena Orioste Gantier, con descendencia de Villa Orioste, doña Julia, casada con Adrián, Ponce de León, sin descendencia, Lotilde, casada con Frank Scott, con descendencia Scott Villa, don Roberto, casado con Daisy de la Plaza, con descendencia de Villa de la Plaza, doña Adela, casada con Alberto Salinas Valvigueso, con descendencia de Salinas Villa, este don Alberto también era uno de los importantes directores de la firma Villa. Y por último, don Fernando Villa, casado con la actividad Toro, con descendencia, este señor famoso, famoso notario de todo su hucre. Aquí vemos unas copitos de la hermana Villa, doña Clotilde y doña Julia. El único hijo que vamos a hablar de este matrimonio es el doctor Carlos Villa de Chazú, casado con la señora Lola Blacut, la señora Lola Blacut era de raíces cinteñas, hija de Juan del Carmen Blacut Gutiérrez, de las familias de Hacienda Ocinteños. Tengo un poquito de él porque es otro de los importantes inversionistas, empresarios de Sucre, era propietario de la fábrica de mosaicos lourdes, mosaicos de cemento comprimido, que eran utilizadas en todos los baños, cocinas, corredores, partes de la casa de Sucre. La fábrica funcionaba en su propio domicilio, al frente de la casa que nos hizo hace un rato la casa de sus padres, que es entre las calles San Alberto y Bolívar, la cual sigue siendo de su familia y recientemente ha sido delísimamente reparcionada. Finalmente, nos tocaría hablar del último que hemos definido como fundador de forma extensa y importante de los hijos de nuestro generarca, don Francisco González de Villa, que fue don Simón Judas Tadeo, como fue bautizado, González de Villa y Arraya, bautizado en 1804, en la capital de Tarija. Este fue un interesante personaje, llega a ser regidor del cabildo de Tarija, llega a ser, llega a tener participación también en el cabildo de 1826 para la anexión de Tarija a Bolivia. Sin embargo, este personaje muere muy joven, muere en 1833, antes de cumplir los 30 años. A pesar de ello, él estaba casado con doña Julita Núñez de Pérez y Castro. Esta doña Julita era hija legítima del capitán de Granaderos y notario eclesiástico de don José Manuel Núñez de Pérez y Flores de Burgos. Este señor Flores de Burgos era un interesante personaje, él era militar, síndico procurador de Tarija, uno de los que ayudan a afianzar la independencia en esa ciudad. Era famoso por haber sido uno de los mejores oradores que había en esa ciudad. Él, por su padre, era hijo de un maestro de campo chileno, pero sin embargo, por su madre, era un Flores de Burgos que como ya mencionaba hace un rato, esta es una de las familias más antiguas de Tarija, ¿no? Que además le daba múltiples parentescos, ¿no? Los parentes inmediatos por este apellido venían a ser tanto los arce como los de Chazú. Por su madre, esta doña Julita también tenía ascendencia interesante, era de la familia de Castro o Fernández de Castro como están otros documentos, Mendieta López Jaramillo y todas las mismas familias de los que hemos hablado y pertenecía también a los Ruiz de Mendoza y a la antiguísima familia del Valle. Y vemos la partida de bautizo de don Simón, que como vemos fue bautizado como Simón Jugastadeo, era uno de los hijos menores de don Francisco González de Villa, como que su madrina de bautizo, por ejemplo, viene a ser su hermana Felipa, ¿no? La mayor, la que casó con Lema. Aquí tenemos la partida de defunción, donde indica el cargo que él tuvo, sus padres, su esposa. Este matrimonio, a la verdad, es tan corto, tiene solamente tres hijos, de la que queda hasta adulta y con descendencia solamente una, pero con descendencia enorme, que viene a ser doña Petrona Celestina González de Villa y Núñez. Esta señora nace en Tarija en mil ochocientos veinticinco, aquí tenemos partida de bautizo original, en la casa en mil, en el veintiséis de febrero de mil ochocientos cuarenta y dos, en lo que era Tarija cuando ya era Bolivia, ¿no? En la casa con el doctor Manuel de Leaplaza y en dos, que era abogado. Este es Manuel de Leaplaza, era hijo legítimo del teniente coronel y regidor del cabildo, Manuel de Leaplaza y Velasco, que había sido un personaje tan importante, militar, que había estado en todos los procesos de independencia, tenía un papel muy destacado, a su vez, él fue regidor en el mil ochocientos y seis, es uno de los, que tuvo la idea de que Tarija, que pertenecía a la provincia de Salta, se anexe de manera voluntaria a la recientemente creada República de Bolivia, ¿no? Es uno de los impulsores de esta idea y es uno de los que firma la petición. Este don Manuel estaba casado con don Emanuel de Mendoza Vaca, de las familias de San Lorenzo, era su pariente en algún grado, ambos tenían raíces en este valle, San Lorenzo, ambos descendientes del alterio real don Bernardo Vaca, aquí tenemos la copa de matrimonio de la Plaza Villa, la copa final, uno de los padrinos es don Fernando Campero, por ejemplo. Este doctor de la Plaza llega también importante a carrera dentro de su profesión como abogado, llega a ser prefecto de Tarija, llega a ser juez en varias localidades cercanas de Tarija de Tarija en varios de los otros donde van naciendo sus hijos que son por lo menos ocho, de los que dejan descendencia solamente tres, siendo la mayor doña Julia de la Plaza Villa que nace en Tupiza, Tupiza Potosí, ¿no? Chichas, el sur del actual departamento de Potosí, mientras su padre era juez, aquí tenemos la partida original de bautizo y una foto de doña Julia de la Plaza Villa. Doña Julia ya de Poca Casar en el 1869 en Potosí en su hermosa catedral con don Francisco Gutiérrez y Anta el señor era potosino y hijo de don Carlos Gutiérrez de Isla que era un español comerciante y doña Guadalupe Anta estos señores tenían una próspera casa comercial tengo el testamento original de ellos y finalmente dejaron un patrimonio bastante considerable. Este matrimonio este primer matrimonio en Gutiérrez de la Plaza tuvo por lo menos diez hijos pero como en contados la mortalidad en Potosí siempre ha sido elevadísima solamente viven hasta grandes y con descendencia tres las dos hermanas las dos mujeres doña Julia casada con don Rafael de Montenegro con descendencia Amelia casada con el hermano Ricardo Bajrer con descendencia y el único hombre que fue don Néstor Gutiérrez de la Plaza que era abogado abuelo materno nace en Potosí él fue político llega a ser diputado senador ministro de guerra en colonias él por su parte también era un importante hacendado industrial minero era dueño de la hacienda y minas de karma y lo vemos cuando estaba de vocal de la corte superior de Potosí él estaba casado con don Néa Rebeca Salgar Quesada que era potosina sin embargo una descendencia bastante interesante que eran de familias colombianas de familias de Arequipa de Moquegua de La Plata hoy Sucre pero su madre Potosina las raíces de esta familia que estaban también estaban en Arequipa y Moquegua la descendencia de Néstor los monogramas y con extensa descendencia nos tocaría hablar de la siguiente hija del matrimonio de la Plaza Villa que eran de María Dolores Matilde de la Plaza Villa que fue conocida solamente como Matilde y al igual que su hermana nace en Tutisa mientras su padre estaba ahí como juez a la foto de su partida de Bautizo la iglesia de Tutisa el respectivo altar ella casa en esta hermosísima catedral de la ciudad de Potosí mil ochocientos sesenta y ocho con el doctor Heriberto Gutiérrez Gómez de los Gutiérrez Hacendados del Valle de Cint no vamos a hablar nada porque ya hay una charla previa donde vamos a hablar solamente de la genealogía de ellos sin embargo simplemente para recordar que eran descendientes del maestro de campo y administrador de los reales estancos de Tabaco el Valle de Cint y don José Gutiérrez y de doña Juana Leitón el Ruiz de Garnica que pertenecía a todas estas familias de los Valles de Cint y de Tarija por lo tanto en este matrimonio en Gutiérrez la Plaza hay un sinnúmero de ramas en común y de parentescos este don Heriberto es un personaje bastante interesante él era abogado titulado en la Universidad Mayor Real de Justicia de Chukisaca sin embargo él pasa a Potosí como gerente de la Casa Comercial a Riagen llega a ser gerente del Banco Nacional en esa ciudad gerente del Banco Nacional también en la ciudad de La Paz en La Paz es uno de los que cree que había que crear un banco que regule todo el sistema financiero un banco de bancos que se llega a crear lo que existe hasta la cualidad de conocer como Banco Central llega a ser su presidente gran impulsor de todo lo que era cultura funda el Club de La Paz su propia casa siendo su primer presidente también funda otras instituciones que ha sido hasta hoy como la Cámara de Industria y Comercio fue político hombre de confianza de los conservadores tanto de Arce como de Pacheco ambos lo eligen para ser ministro de Hacienda lo eligen para ser canciller para ser encargado de relaciones en el vecino país de Chile por ejemplo donde firma varios tratados de paz y amistad una vez ya que Don Gilberto regresa a su país después de vivir varios años en Chile vuelve a la banca y ayuda a fundar otros dos bancos privados como el Banco Industrial de La Paz y el Banco de Bolivia y Londres que ya ninguno de los dos existe por supuesto los bancos emitían su moneda privada aquí yo tenía la suerte de encontrar un billete del Banco de Bolivia y Londres en 1909 donde está la firma de Don Gilberto los hijos de Matilde Lea Plaza Villa y Don Mariberto fueron vemos la foto de ellos y vemos que fueron por lo menos doce que van naciendo en todos los lugares donde ellos vivieron fueron tanto en Sucre en Potosí en La Paz los menores y son por lo menos doce de este matrimonio descienden todos los Gutiérrez los Gutiérrez de Sanos Pinto los Gutiérrez Menare los Gutiérrez de Amurguía Gutiérrez Granier Girich Gutiérrez Gutiérrez Pinilla Gutiérrez Melieta es importante mencionar que de esta rama proviene una importante cantidad de diplomáticos bolivianos y de políticos solo vamos a hablar de uno de sus hijos es el doctor José María Gutiérrez Lea Plaza que es el que más sigue los pasos de su padre teniendo una carrera muy similar a él fue abogado también presidente del Banco Central desde el Club de la Paz en las instituciones fundadas por su padre llega a ser rector de la Universidad de San Andrés llega a ser canciller embajador en varios países donde van naciendo sus hijos en esta vaca con doña Hortensia Pinilla Gutiérrez que era hija legítima del doctor Claudio Pinilla otro diplomático de carrera y de gran importancia en Bolivia entre finales del diecinueve y del veinte tenemos una fotito de ambos con extensa descendencia hasta nuestros días finalmente vamos a hablar del último hijo de la Plaza Villa que deja descendencia que fue el doctor Manuel Alfredo él es uno de los pocos hijos de este matrimonio que nace en Tarija don Manuel fue abogado también de la Universidad Mayor de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chiquisaca desde Sucre sin embargo él pasa muy jovencito a vivir en Antofagasta pasa como cónsul de Bolivia y se establece y se queda definitivamente en ese país donde se casa con una señora chilena doña Emma Jenkel Varas esta doña Emma Jenkel a pesar de que ya era chilena era de familia alemana por Jenkel y tienen por lo menos cinco hijos de este matrimonio descienden los de la Plaza Sáenz los de la Plaza los de la Plaza Gaete es una rama sumamente extensa con personajes importantes llena de empresarios grandes médicos una familia bonita que merece más estudios y también merece día a futuro una charla solamente de ellos vamos a hablar un poquito del hijo mayor que es el que más descendencia deja don Alfredo le aplaza Jenkel que lo vemos aquí en el caso con doña Rosario Sáenz Montt este doña Rosario Sáenz Montt era hija del de don Carlos Sáenz Echeverría que era colombiano era el embajador de Colombia en Chile y su la madre de esta señora era doña Rosario Montt Montt que era a su vez hija legítima del presidente Montt Torres de de Chile ¿no? que ha sido tan importante tenemos una fotito de la de la familia de la Plaza Sáenz con una descendencia muy muy grande y con familias muy muy chilenas muy tradicionales en la ciudad finalmente quiero acabar con esta hermosa foto que es de los nietos de Julia y de Matilde de la Plaza Villa que vienen a ser respectivamente mi abuela materna y mi abuela paterna muchas gracias a todos por su asistencia Sergio como siempre un trabajo excelente sumamente minucioso con información muy detallada te agradecemos la presentación y bueno dejamos abierto el micrófono para los que quieren hacerte alguna consulta o algo más gracias nuevamente muchas gracias te felicito Sergio ¿me escuchas? te escucho gracias querido Bonicirio y muchas gracias sobre todo por estar tu conferencia quería agregar esto que los Villa por Moreno de Peralta tienen una ascendencia muy importante pues tenían una capellanía en Lima por la cual ellos podían usar el don desde principios del siglo XVII así que esa familia Moreno de Peralta todavía existe son los Morenos que hay en La Paz abogados uno de ellos casado con la hija de 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 Tete Jodet interesante un millón de gracias si yo tengo si quieres te puedo llevar la genealogía de los Morenos que es muy interesante ya pues mil mil gracias y este y bueno ya por salgar ya sabe toda la importancia que tiene la familia que está emparentada con toda Bolivia ¿no? exacto con los 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 así es sí bueno felicitaciones muy buena tu tu investigación importante la familia Villa que todavía existe en Sucre y que conozco a varios espero que que anden todos muy bien me alegro mucho de podertos ver a Pepe a ti y a los demás amigos de allá hasta pronto y nos veremos si Dios quiere en diciembre en en julio ha sido un gusto para mí también Pepe un gusto verte después de tanto tiempo si realmente bueno espero que sigas muy bien igualmente un abrazo igualmente gracias gracias que lindo un millón de gracias no por favor Sergio yo también quiero felicitarte por tan muy interesante y muy buena tu presentación no conozco demasiado en general familias de Tarija pero obviamente si tengo en la base de datos a varios de los Villa y casualmente he sido compañero de clases en colegio en la sala en Cochabamba de los hijos de Lema Peláez de hecho hace poco hemos estado en la fiesta de los 50 años de promoción una pregunta vos sabes quién va a ser encargado de poner esta presentación disponible para la gente del grupo porque bueno Martín no está me imagino ahí Pepe levanta la mano perfecto gracias felicidades nuevamente Sergio muchas muchas gracias yo también me permiten felicitarte Sergio lamento haber entrado tarde no pude llegar a tiempo para ver toda la presentación pero se me hizo estupenda la presentación te felicito muchísimo es un lindo 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 trabajo muchas gracias una rama villa importante en Cochabamba que fueron compañeros míos también de curso y te agradezco enormemente por toda tu presentación y muy linda gracias gracias a ti a ti Julio por estar gracias tengo una pequeña pregunta Sergio simplemente una duda yo la tenía registrada a la mamá de Petrona Celestina González de Villa como Julieta Núñez de Pérez vos dijiste Julita es Julieta el nombre y le decían Julita o es Julita el nombre sabes y te cuento que es así Julita Julita y que se mantiene hasta varias generaciones por ejemplo la hija está bautizada todavía como Julita sin embargo ya en el matrimonio y en otros documentos de los hijos ya está como doña Julia pero si están bautizadas como Julitas las dos perfecto a lo mejor en algún momento alguien quiso corregir lo que le pareció que era el nombre correcto y puso Julieta y ahí lo correcto exacto gracias aquí acá perdón ¿puedo entrar? adelante adelante ya yo tengo publicado hace años un artículo que salió en presencia sobre antiguas familias tarigenias que publico también en mi libro paseo genealógico que está en la biblioteca de azúcar ahí hablo de muchas familias tarigenias entre ellas todos los que vos has hablado ahora Sergio así que el que esté interesado puede verlo en ese libro paseo genealógico por Argentina y Bolivia era eso que quería agregar Juan Isidro yo lo tengo a tu artículo es sumamente interesante voy a aprovechar el viejo que se tarija algo así es el nombre de es muy interesante se los voy a pasar a los para que lo lean bueno bueno como no perfecto muy buena noticia gracias Juan y Sergio por supuesto es un gusto conocerlo por este medio Juan he leído mucho de su obra y le tengo una enorme admiración bueno todos se han quedado callados parece que no hay ningún comentario más yo quería agregarte ya que no hay más gente muy buena la foto Sergio eso es interesantísimo y muy útil para la genealogía porque le das a la a la genealogía la presencia humana que es muy importante gracias